Se acordó con el Comité Ejecutivo Nacional y la autoridad llevar la ropa ante un laboratorio para que se demuestre si es o no es de la calidad. Si es apta o no. Que de acuerdo a la ficha técnica que se hizo para la licitación, sentimos que no cumple con los estándares establecidos. Entiendo. ¿Ya la aprobaron? Digo, me refiero a que si la han utilizado en campo para combatir algún fuego o algún incendio. En la prenda, cuánto tiene de algodón y cuánto tiene de... Ah, entonces a partir de ahí ustedes saben. Entiendo. El día de hoy, por lo que tengo entendido, y me informaron en la mañana, es un paro nacional, ¿no? ¿Es así? ¿Qué van a hacer? Así, lo que pasa es que la dependencia ya repartió la ropa en todo el país para los trabajadores combatientes de incendios. Desde hace más de dos meses, se les está diciendo a la autoridad que no cumple con los estándares de calidad, por lo tanto, nos da instrucción de no recibir la ropa, de hablar con los trabajadores y de que no se reciba la ropa porque no es de la calidad adecuada. Y que se dan cuenta a nivel nacional que el precio de la ropa que están poniendo está muy elevado para el tipo de ropa que están dando. ¿Cómo que el precio está muy elevado? ¿Se lo cobran a los trabajadores? No, no, no. A los trabajadores no. La misma dependencia lo paga, pero son precios exorbitantes los que se están manejando. ¿Ustedes cómo saben eso? O sea, lo de los precios. Lo ven ahí en nuestro Comité Nacional. Entonces, afirman que están caras y además son de mala calidad. O sea, no tienen la calidad adecuada. Si fuesen de la calidad adecuada y le pongan el precio que le pongan, pues no le hacen lo que nos interesa a nosotros, porque la dependencia es la que paga, que al trabajador se le dé la ropa de calidad que corresponda para su seguridad. Entiendo. ¿Su movimiento el día de hoy es? ¿Están aquí afuera? ¿Qué van a hacer? ¿Y mañana, pasado? ¿Cómo van a hacer? Tenemos instrucciones de nuestro Comité Nacional que tomemos las instalaciones en todo el país, que no dejemos de entrar a nadie en la dependencia para aligerar los acuerdos a nivel nacional. Las negociaciones.